Si te quieres ir conmigo, esta es la oportunidad Mañana me voy pa'l valle, pero anda listando el viaje Que yo regreso el domingo, ese día de Navidad Espera Melisa nada más, que yo vengo el día de Navidad Espera Melisa porque yo le traigo un bonito mío Dios Espera Melisa negra, que vengo en la noche buena Pa' que juntos pasemos la pasión del año nuevo Espera Melisa negra, que vengo en la noche buena Pa' que juntos pasemos la pasión del año nuevo Después de la misegaño, el 25 vengo yo Y le traigo un regalito, que toda mujer lo quiere Una casa y un pesebre y un bonito niño Dios Espera Melisa nada más, que yo vengo el día de Navidad Espera Melisa porque yo le traigo un bonito mío Dios Espera Melisa negra, que vengo en la noche buena Pa' que juntos pasemos la pasión del año nuevo Espera Melisa negra, que vengo en la noche buena Pa' que juntos pasemos la pasión del año nuevo Tu me das el aguinaldo, a ti también te lo doy Pero dame lo que quieras, pero yo a ti te regalo Una casa y un pesebre y un bonito niño Dios Espera Melisa nada más, que yo vengo el día de Navidad Espera Melisa porque yo le traigo un bonito mío Dios Espera Melisa negra, que vengo en la noche buena Pa' que juntos pasemos la pasión del año nuevo Espera Melisa negra, que vengo en la noche buena Pa' que juntos pasemos la pasión del año nuevo